hoy os traigo una receta muy saludable y con proteína así que hoy voy a preparar espaguetis de calabacín con pollo y verduras los ingredientes que voy a utilizar son pechuga de pollo calabacín espárragos trigueros pimiento verde italiano aceite de oliva virgen extra sal un sazonador oriental que lleva varias especias y del que luego os hablaré cebolla tomates cherry y calabaza las cantidades las encontraréis al final del vídeo vamos al lío comenzamos por la pechuga de pollo la cual cortaremos y trocearemos en dados preferiblemente que la pechuga sea entera y podéis o bien pedírselo al carnicero o hacerlo vosotros continuamos con el calabacín cortamos y nos deshacemos de las puntas y ahora os voy a mostrar este artilugio que he comprado por amazon y que dejaré en la cajita descripción dispone de varios cortes unos más finos otros más anchos vamos a introducir el calabacín en el interior de uno de los cortes como si de un lápiz se tratase vamos a ir sacando de punta a todo el calabacín como veréis salen unos finos espaguetis es una forma diferente de elaborar el calabacín mirad qué resultado tan vistoso le ha dado al calabacín bien llegó el momento de elaborar la receta y voy a utilizar un wok para saltear la carne y las verduras vertemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra o el que prefiráis primero vamos a saltear la pechuga de pollo no lo añadí en la lista de los ingredientes pero no podía faltar la pimienta negra ahora os quiero recomendar este sazonador oriental que le va fenomenal para verduras carnes y arroces siempre la he comprado de la marca ducros pero cada vez me cuesta más encontrarlo me dio por mirar en amazon y encontré esta marca que tiene el mismo sabor añadimos un poquitito de sal desde que añadimos la pechuga de pollo a la sartén contamos 15 minutos a fuego medio llegó el momento de retirarlo a un plato y reservar en el mismo aceite o si se ha reducido demasiado añadimos un poco más vertemos los espárragos tricheros bien picaditos le sigue la cebolla cortada en dados salteamos ambos ingredientes continuamos con el pimiento verde italiano lo cortamos en un tamaño ni muy grande ni muy pequeño y seguimos salteando para el final dejamos la calabaza cortado en cubitos porque ésta se hace mucho más rápido desde que añadimos las primeras verduras hasta las últimas debe transcurrir aproximadamente entre 10-12 minutos de salteado como no también añadimos un poco de pimienta ahora vamos a darle un buen meneo a las verduras venga venga con mucho ritmo por fin llega el protagonista de esta receta estos originales espaguetis que no pasarán inacertidos ahora con dos paletas nos ayudaremos para envolver todas las verduras y mantenemos la temperatura a fuego medio la pechuga que la teníamos reservada la añadimos a las verduras un par de vueltas lo justo para mezclar todos los ingredientes y añadimos seguidamente los tomates cherry mezclamos y rápidamente lo retiramos del fuego ya que los espaguetis se pueden deshacer y aquí tenemos el resultado final que os parece mis cocinillas no dudéis en prepararlo es un plato sencillo y una forma diferente de comer verduras recordaros que toda la información acerca de esta receta la encontraréis en la cajita de inscripción que se encuentra debajo del vídeo suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campana para que te avise de nuevos vídeos dale like si te ha gustado mi receta comenta si tienes algo que decir y compártelo